Hola soy Shinigami Rem y aquí os presento el escudo Slammer. El Slammer es un escudo booster único fabricado por Anshin y es uno de los objetos que conseguimos en el cajón de los juguetes de Moxie en el bar de Concordia justo al inicio de la misión principal Hogar Dulce este escudo tiene una probabilidad de soltar unos potenciadores cuando somos dañados estos potenciadores nos restaurará un 25% de los escudos y nos aumentará la velocidad de movimiento la velocidad de disparo y una recarga más rápida en un por durante un corto periodo de tiempo el nombre de este escudo siempre será Miss Moxie Slammer como curiosidad el Slammer es inusual ya que su fabricante Anshin fabrica escudos de adaptación que aumentan la salud y proporcionan en conjunto resistencia elemental mientras que los escudos fabricados por Dalt son normalmente los que hacen escudos elevadores o boosters espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima